... Se han cumplido las previsiones después de un fin de semana primaveral, este jueves ha vuelto el invierno. Precipitaciones intermitentes que nos han dejado imágenes como esta en la capital, donde ha nevado con intensidad en algunos momentos de la mañana y las temperaturas máximas no han superado los 2 grados. Nieve también en la provincia, estará la imagen desde el embalse del Pontón Alto a mediodía. La alerta por nieve y bajas temperaturas se mantiene hasta mañana. Lo que más preocupa de cara a las próximas horas es el descensor. Los termómetros que podría traer consigo heladas importantes esta madrugada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Malestar entre los empresarios del polígono de Ontoria. Piden al ayuntamiento una mayor atención ya que aseguran se sienten abandonados por los servicios municipales. Faltan contenedores y limpieza, una situación que llevan al menos una década reivindicando. Continúa sin equipación el centro cívico de Nueva Segovia. El procedimiento sigue paralizado. Desde el ayuntamiento esperan resolverlo pronto y así poder abrir sus puertas en un plazo de dos o tres semanas. La Diputación Provincial apuesta por la visualización de estrellas para su segundo plan de sostenibilidad turística. El astroturismo centrará el plan que la institución prepara ya para presentar a la convocatoria de fondos europeos de 2023. En la última consiguieron tres millones de euros para el plan de las Oces entre las actuaciones, recuperar lagunas y miradores. Estas cuatro columnas salomónicas elaboradas con pinos de balsaín darán la bienvenida a los visitantes a la Galería de Colecciones Reales que Patrimonio espera abrir este verano en Madrid. Datan del siglo XVII. Su restauración ha revelado ese intenso color azul. En deportes medio, centenas de clubes y entidades segovianas participaron en una jornada sobre incentivos fiscales para el mecenazgo deportivo. Se apuesta así por el deporte como elemento para generar riqueza y empleo. Una jornada que contó con la participación del presidente del Consejo Superior de Deportes, quien reconoció la intención de equilibrar la aportación privada y pública. Precisamente el presidente del Consejo Superior de Deportes aprovechó la visita para asegurar que el módulo cubierto de atletismo es un proyecto vital para Segovia. El gobierno está dispuesto a asegurar a aportar un tercio del presupuesto. Se han cumplido las previsiones después de unos días casi primaverales. Este jueves ha vuelto el invierno. Lo ha hecho con un notable descenso de las temperaturas y así con nieve generalizada en toda la provincia. Precipitaciones intermitentes durante toda la mañana que nos han dejado imágenes como esta en la capital, donde ha nevado con intensidad desde el mediodía y las temperaturas máximas no han superado los dos grados. Nieve también en la provincia. Desde la delegación del gobierno piden precaución y prudencia en las carreteras. A estas horas hay complicaciones en la A1, entre Cerezo de Abajo y Boceguillas, y también en la Nacional 110, la altura de Siguero. Es un buen ejemplo este momento de que una imagen vale más que mil palabras. Las precipitaciones de nieve de las que nos hablaban las previsiones meteorológicas han llegado ya a nuestra comunidad autónoma. Aquí en concreto en Segovia se dejan notar en este pontón alto, en el real sitio de San Ildefonso. Nos mantenemos en aviso naranja por bajas temperaturas y en aviso amarillo por precipitaciones de nieve. Precipitaciones que tenderán a desaparecer mañana viernes, aunque continuará ese aviso naranja por bajas temperaturas en toda la comunidad, que podrían llegar en las mínimas hasta los 10 grados bajo cero. Heladas, heladas intensas en toda la provincia de Segovia, de hasta 10 grados negativos la mañana del viernes. Viernes estable, pero frío. Sábado y domingo serán días fríos, con heladas generalizadas y con alguna probabilidad de nevadas. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? EldiaSegovia.es Al menos una década llevan los empresarios del polígono de notoria solicitando mayor atención al Ayuntamiento de Segovia. Se sienten abandonados por los servicios municipales. Denuncian falta de contenedores y escasa limpieza. Dicen que son constantes y muy evidentes en la zona. No les hablamos de una situación nueva, pero desde la Asociación de Empresarios del Polígono de Ontoria vuelven las peticiones. Hay vehículos abandonados que nadie se hace responsabilidad de ellos. Hay mucha basura porque en días de aire, precisamente con el que estamos sufriendo hoy, evidentemente se esparce la basura por todo el polígono. Es verdad que no llegamos siempre a todo donde nos gustaría llegar, pero sí que está organizado para que unos días a la semana se realice la limpieza en esas zonas. Además, zonas con mal asfaltado y problemas en las aceras. Cuando quieres acceder a tu empresa y quieres rebajar a lo mejor un bordillo, un escalón, pues unas veces es cosa nuestra y tenemos que tenerlo limpio y otras veces es del Ayuntamiento. Las actuaciones que haya que hacer sobre determinados accesos rodados, eso dependerá de la propia licencia o dependerá de si es que estaba antes la entrada a garaje o la propia acera. O sea que hay ahí una casuística variable. La falta de contenedores parece que sí tendrá una solución en breve. Lo que nos propusieron ellos era directamente hablar con ECOEMBES. Y se va a hacer en todos los espacios del polígono donde nos lo han solicitado, pues se van a poner unas papeleras de envases para que puedan utilizarlas con ese objetivo. Las sensaciones de abandono. Que nos sentimos abandonados porque es así. Que abandonados no están, entiendo las quejas y entiéndolas, como no puede ser de otra forma, que nos reclamen más atención. Yo me siento un poco discriminado y esta petición es para sentirnos tratados igual que el resto de los ciudadanos. Que se está licitando una obra que debe rondar los 450.000 euros y que trata de reurbanizar parte de la calle principal del polígono de Ontoria. Los empresarios pretenden que su polígono, el de Ontoria, atraiga con su imagen a nuevas empresas. Aún no se ha resuelto el concurso para el equipamiento del centro cívico de Nueva Segovia, que sigue cerrado. Se declaró desierto en diciembre y ahora se estudiará el informe sobre el recurso que a esa decisión puso uno de los licitantes. Si se acepta, el proceso se retrotraerá a diciembre y se procederá a la adjudicación. Si no se acepta, se abrirá una nueva contratación por vía de urgencia que también se resolverá rápidamente. El concejal de participación estima que abrirá en algún momento del mes de marzo, dará servicio a actividades del barrio y otras que se propongan desde el resto de la ciudad, pero no contempla ofrecer sedes a colectivos. Diversas actividades de ocio culturales que queremos programar con ellos de la misma manera o muy similar a como ya conocen que está implantado en el Centro Integral de Servicios Sociales de la Albuera. Puede haber periódicos para su lectura, una pequeña biblioteca que puedan consultar, si quieren incluso, porque es muy demandado, así nos lo han trasladado, jugar a las cartas. No tanto de despachos o espacios cerrados para dar una continuidad, puesto que la idea es que haya un movimiento ágil en cuanto a actividades que se puedan organizar y para espacios más compartidos que propiamente de una entidad. El Ayuntamiento de Segovia nombrará guardias urbanos de honor a los tres policías nacional que el pasado mes de septiembre auxiliaron al agente local que resultó herido en la plaza de Avendaño. Avendaño, como recordarán, se clavó en una pierna una de las barras de hierro que impiden el acceso al acueducto cuando intentaba reducir a una persona que amenazaba con arrojarse al vacío. Los policías locales fueron condecorados por la Junta, pero el Ayuntamiento ha abierto un expediente porque no obedecieron órdenes. Es que si hay unas órdenes dadas por el jefe de la policía a los agentes expresamente indicando que no son competencias de policía local subir al acueducto de Segovia para auxiliar a personas que tienen una tentativa de suicidio, evidentemente no vamos a reconocer un trabajo que no está avalado por esas órdenes del jefe de policía. Eso no quiere decir que cuando concluya el expediente que ahora mismo se está realizando se tomen las decisiones oportunas. El proyecto para reabrir el antiguo restaurante Lago toma nuevo rumbo. El restaurante José María planeaba un gran espacio de eventos, aunque las obras llevan meses paralizadas porque lo ejecutado no se ajustaba a la licencia. En este tiempo la modificación del proyecto ha llevado a, manteniendo la actividad como restaurante, añadir también una escuela de negocios con formación especializada en la gestión de la hostelería. La inversión prevista aumenta un 30% hasta alcanzar los 3,2 millones de euros. La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy la licencia. Como un centro de formación especializado en la gestión directa y en la especialización de las diferentes áreas que componen la dirección, organización y gestión de una empresa dentro del sector estelero. Se avala el interés general de la licencia por el progreso social y económico que destina esta actividad a asentar la población especialmente joven, la modernización de una actividad y un sector clave en el desarrollo económico de nuestra ciudad. El nuevo plan de sostenibilidad turística de la Diputación se centrará en el astroturismo. Entre las actuaciones incluye recuperación de lagunas y miradores y medidas para la protección de aves y especies. Mañana Prodestur se va a reunir con agentes sociales, ayuntamientos y empresas implicadas para presentarles el nuevo plan cuya redacción ya se ha adjudicado a una empresa especializada. Un plan ha asegurado Magdalena Rodríguez en el que llevan trabajando meses. Por este motivo han rechazado la moción socialista que aseguran llega tarde. Es un trabajo arduo que no se talen hace seis días, que es lo que falta para la presentación. La burocracia es tremenda y esto solo lo puede hacer una empresa especializada. Es el motivo por el que PP y Ciudadanos han votado en contra de la moción socialista que pedía presentar a fondos europeos de 2023 para la sostenibilidad turística, un proyecto con actuaciones amplias como la creación de un centro de interpretación provincial. Creemos que haberla iniciado, haberle levantado la liebre, permíteme la expresión, ha supuesto y ha permitido que se mueva muy rápidamente. O sea, usted no ha levantado ninguna liebre. Nosotros llevábamos tiempo trabajando y porque usted haya manifestado una pregunta por escrito no se ha empezado a trabajar, porque no hubiera dado tiempo material. ¿Creen ustedes que no se presentaría esta solicitud en el caso de que ustedes no hubiesen presentado esta moción? Se ha retirado el orden del día, el punto referido a la ley antifraude. Cuanto más operativo hagamos el documento yo creo que va a ser bueno para todos y con ese compromiso el próximo mes se trabajará en ello y el próximo mes le traeremos al siguiente pleno. Por unanimidad se ha aprobado el reglamento de teletrabajo. Se iniciará el proceso de exposición pública. Si no hay rectificaciones se publicará el texto definitivo en un mes. El pleno también ha aprobado una declaración institucional para ayudar a los afectados por los terremotos de Turquía y Siria. Aparatoso accidente el que sufrió ayer por la tarde un militar en el camino Smith de San Ildefonso mientras realizaba una actividad de raquetas de nieve con su unidad. El grain de nada cerrada y el helicóptero de la Guardia Civil tuvieron que acudir hasta allí para rescatar al militar que sufría un fuerte dolor de rodilla que le impedía continuar. Fue portado en camilla hasta el helicóptero que le trasladó a Cogorros donde ya le esperaba una ambulancia. Mañana se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania. Ya son más de 200.000 las víctimas, millones de heridos y decenas las localidades que han quedado arrasadas. Hoy en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid se ha organizado un simposio para analizar una situación bélica que no parece tener un fin cercano. Ante la pregunta de si tras un año de conflicto bélico los ucranianos ven el final, la respuesta es clara. No. Emocionada relata una situación complicada tras los últimos movimientos rusos. Está siendo una situación bastante cruda, difícil, complicada, con muchas bajas personalmente en mi familia. También he tenido una pérdida. Y es duro ver cómo van sucediendo las cosas y Rusia no frena. Desde Ucrania agradecen el apoyo de la Unión Europea, sobre todo con los refugiados, pero reconocen que en el propio país se podrían tomar más medidas preventivas. En Ucrania, ya dentro de lo que sucede en Ucrania, yo creo que se está intentando hacer lo posible, pero desde luego que Ucrania necesita cerrar el cielo para estar protegida. Aquí, en la provincia de Segovia, en noviembre, aún había cerca de 500 ucranianos, una cifra que ha disminuido en la actualidad. Lo que se ha visto es que todos los refugiados que llegan, la mayoría no es para quedarse, sino es para volver. Y los que se quedan es porque van a empezar su vida desde cero aquí en España. De momento, hoy, aquí, se recuerda y conmemora un año de un conflicto que jamás tuvo que haber empezado y que demuestra una lucha entre el poder y la democracia. El poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, era el encargado de inaugurar la 44ª edición del curso de Historia de Segovia organizado por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, coincidiendo ayer con el 84º aniversario de la muerte de Antonio Machado. Con aforo completo, la antigua Universidad Popular segoviana recibía un emocionado Luis García Montero. Muy emocionado porque he pasado el día en Segovia, he vuelto a recordar los espacios machadianos, he estado en la casa, ahora estoy aquí en la academia, recordando lo que fue la Universidad Popular, la biblioteca, Mariano Quintanilla, Emilio Barral. Encargado de inaugurar el curso Huellas de Segovia en el exilio de 1939, acercó a los presentes a la figura de Antonio Machado en el 84º aniversario de su muerte. Una figura muy humana, civil, que miró siempre la realidad de su tiempo y que unió su vocación poética con una vocación ética. Un poeta, dijo, cercano y accesible. Porque utiliza con la máxima calidad el lenguaje de todos y que no confundió la calidad poética con la invención de un lenguaje raro. La sede de la Academia de San Quirce, escenario ideal para recordar la etapa como Universidad Popular. Machado llega aquí en 1919 y enseguida comprende la importancia de la Universidad Popular y se presta a dar clases además del instituto. Y a mí me parece muy importante que ahora en San Quirce se haya querido recordar, no ya a una figura como Antonio Machado, sino a todos los pensadores que sufrieron en la guerra civil, que tuvieron que salir al exilio. Una serie de conferencias que nos llevarán hasta el mes de mayo. Próxima cita este viernes 24 con Santiago Vega para hablarnos de los segovianos en el exilio. Será este verano cuando se abra al público la galería de las colecciones reales de Patrimonio Nacional, pero ya conocemos algunos detalles. Por ejemplo, que estas cuatro columnas salomónicas de 6 metros de altura y 600 kilos de peso serán las encargadas de dar la bienvenida a los visitantes. Cada una de estas columnas está ensamblada con ocho troncos de pinos de los bosques de Balsaín. Fueron realizadas entre 1674 y 1678, cuando la columna salomónica no estaba generalizada en España. Su restauración se ha llevado a cabo en la galería entre finales de 2022 y principios de este año y ha revelado el intenso azul lápiz lazuli que había quedado oculto por los repintes. Son una muestra muy clara de lo que el visitante va a poder ver en esta galería y es este edificio de formas absolutamente austeras y rectilíneas, cómo dialoga con estas obras de arte muchas de las colecciones reales tan absolutamente ricas, algunas muy barrocas y cómo se intercambian distintas piezas. El efecto para el espectador lo hemos buscado y además es un efecto con esa monumentalidad y esa potencia por el propio tamaño y por el propio diseño que prácticamente es el germen mismo de lo que va a ser luego el estilo churrigueresco. El carnaval se va despidiendo. Ayer era miércoles de ceniza, las comparsas desfilaron desde la plaza de San Martín hasta la plaza mayor para la tradicional quema de la sardina. Acompañados de la música de la Escuela de Dulcainá se festejó el penúltimo día de carnaval que tendrá el brocho de oro el próximo domingo de piñata. Es el día más triste del carnaval. Las comparsas se visten de luto para despedir la fiesta, eso sí que no falte el colorido y la música. Es un día triste, es una muerta de la sardina, pero bueno, todo lo que pisa acaba y hay que despedirla. Bueno, nos la podemos comer, la sardina. Eso es, es lo bueno. Un espetito. Eso es. Hoy tenemos que ir de negro, todo lo negro que se puede ir en carnavales. Tenemos las lágrimas aquí en los ojos porque ya se nos acaba y un poco ya pensando en el año que viene. Es la quema de la sardina, bueno, de la sardina en teoría, porque este miércoles de carnaval ardió de todo menos lo que tenía que arder, como esta gamba. Se llama sardicochineta. Ah, sí, sardicochineta, y es segoviana. Claro, estamos en Segovia, mitad sardina, mitad cochino. Y como el cochinillo en el horno, esta creación también terminó en el fuego. ¿Y qué les dio a las comparsas por quemar? Hasta el Juan Bravo de los chirigoteros terminó en la hoguera. La verdad es que el hombre, pues, íbamos a cortar la cabeza, pero era muy complicado y hemos decidido el método rápido de quemarlo, quemarlo. Después de todo el trabajo, como en las fallas, esto a que arda. Sí, pero es que, a ver, yo, yo, alguien de Segovia lo quería para su casa, yo también... Hombre, bueno, bueno, podía ser. No se preocupen que la estatua original está a salvo, lo hemos comprobado. Quien no estará tan a salvo son los dirigentes e instituciones a quienes dedican las comparsas sus coplas. Este domingo, último día del carnaval, se sabrá el ganador. Clubes y entidades segovianas han participado en una jornada sobre incentivos fiscales para el mecenazgo deportivo. Una apuesta por el deporte como elemento para generar riqueza y empleo. Una jornada en la que participó el presidente del Consejo Superior de Deportes. La Fundación Deporte Joven ha dado a conocer en Segovia los mecanismos habilitados por el gobierno para facilitar el apoyo de la empresa a los clubes y entidades a través de incentivos fiscales. El deporte no solamente es competición. El deporte es industria, el deporte es turismo, el deporte es economía, el deporte es empleo. Con lo cual, este tipo de jornadas, donde podamos hacer visibles las líneas de ayuda que pueda haber directas o indirectas para aquellas empresas que apuesten por el deporte, pues yo creo que es bueno para todos. Han participado en este encuentro medio centenar de representantes de clubes, asociaciones y empresas. La intención del Consejo Superior de Deportes es ir equilibrando progresivamente la aportación privada a la pública. Los porcentajes ahora mismo, pues sinceramente serían muy desiguales. El Estado, como es lógico, aporta mucho más. Pero en fin, siempre es bueno contar con el aporte y con la ayuda del sector privado. Es más, ahora estamos revitalizando, por ejemplo, el planado, que también tiene mucho que ver con esto que digo, colaboración público-privada. Aquello que podamos obtener de ayudas del sector privado, pues va a redundar a reasignar recursos para otras materias. Se considera que el mecenazgo es una herramienta muy valiosa para el desarrollo del deporte, especialmente en el ámbito local. El presidente del Consejo Superior de Deportes considera que la construcción del módulo cubierto de atletismo es un proyecto vital para Segovia y que el gobierno está dispuesto a aportar un tercio del presupuesto. El ayuntamiento ya ha redactado el proyecto de ejecución. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, se ha referido a uno de los grandes proyectos deportivos de Segovia, la construcción del módulo cubierto de atletismo. El proyecto lo considero vital, lo consideramos vital. El ayuntamiento tiene, de verdad, muchos desvelos en este sentido, mucho interés en que se desarrolle, pero al ser tan importante el proyecto, es fundamental también que haya la colaboración de las tres administraciones, es decir, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. El gobierno está dispuesto a poner su parte. El Consejo Superior también estaría dispuesto a abordar, no sabemos en cuántas anualidades, pero sí, a abordar ese gasto, porque Segovia se lo merece y lo necesita. Y yo espero, espero que la Comunidad Autónoma, que el gobierno autonómico de Castilla y León, también se sume a esta importante labor. El ayuntamiento ha redactado el proyecto de ejecución y espera ahora la colaboración de la Junta de Castilla y León. Estamos ahora en el momento de redactar el proyecto de ejecución y ya trasladamos esa petición al presidente de la Junta de Castilla y León, que a priori sí que manifestó su apoyo, pero ahora hay que sentarse a ponerlo sobre el papel y pretendemos así hacerlo en los próximos días, una vez ya podamos avanzar algo más en el proyecto. El presupuesto de este módulo será de dos millones de euros. El Unami tiene este fin de semana un partido decisivo en la lucha por intentar lograr la permanencia en la tercera división de fútbol. El equipo segoviano jugará el sábado a las 5 de la tarde en el campo de la Albuera ante el Santa Marta. El club quiere que haya un buen ambiente en las gradas y ha rebajado el precio de la entrada general. Los aficionados que quieran acudir al municipal segoviano tan solo tendrán que pagar 5 euros. La media esta temporada está siendo de unos 300 aficionados por partido. Así nos despedimos, se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas. Los termómetros van a seguir bajando, así que extremen la precaución, sobre todo si tienen que conducir. NaturPellet, combustible ecológico, energía natural. Hasta primera hora de mañana viernes, la provincia se encontrará en alerta por bajas temperaturas y por nieve. La jornada de mañana estará marcada por cielos despejados o con poca nubosidad. Las temperaturas máximas sin grandes cambios, mientras que las mínimas continuarán bajando. En el nordeste de la provincia, jornada marcada por nubosidad de evolución, pero en la que se descartan probabilidades de chubascos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 7 y los 9 grados, mientras que las mínimas podrían llegar hasta los 9 negativos. Tónica muy similar en el oeste, aunque en esta zona la nubosidad será menor. Temperaturas, al igual que en el resto de la provincia, aumentarán las máximas, mientras que las mínimas continuarán bajando. En la zona sur y de la sierra se podrían registrar bancos de niebla a primera hora de la mañana, aunque por lo general habrá grandes claros durante toda la jornada. Máximas de 6 grados, mínimas de menos 5. Según avanzamos al este municipios más cercanos a la capital, mañana de nubosidad para dar paso a una tarde de viernes con claros y el sol como principal protagonista. Las máximas serán muy similares a las de hoy, pero las mínimas caerán por la noche, de nuevo a grados negativos. Y a la capital dejaremos atrás las nubes y precipitaciones de hoy para dar paso a una jornada que estará marcada por cielos despejados con predominio del sol. Las temperaturas máximas suben ligeramente hasta los 7, mientras que las mínimas continúan bajando hasta los 7 negativos. De cara al fin de semana vuelven los cielos cubiertos y las precipitaciones, sobre todo el sábado. Temperaturas en ligero aumento, pero sin llegar a la barrera de los 10, y mínimas también en ascenso, pero que seguirán siendo muy frías y negativas. Iniciaremos la semana con la misma tónica. ¡Gracias!